... Cris bien, tu eres mi hijo Cris bien, luego podemos hacer las puertas pero.. yo creo que 100 es muy poquito, buscate 250 Y lo hacemos. Dale. Cierra la retina de retiro. Bien. Buen baboso. El lunes. En la mañana. Te estoy haciendo el video. Te estoy mostrando mi carro que está ahí. El tuyo no está en el país. No está aquí. Y te voy a enseñar los 250. Porque el pretexto de los 250. Que tú dijiste. Era para que yo no lo busque. Pensando que yo no lo tengo. Pero yo lo tengo papá. Yo no le pido dinero a papi. Ni le pido dinero a mami. No tengo papá. Ni tengo mamá. Soy yo solo que me la busque. ¿Y sabe qué? El lunes. Cuando te busque. Los 250 mil dólares. Quiero que aparezca el carro. O si no va a quedar en la fea.